Es tarde ya, mire el tiempo y lo sé muy bien No quiero más y no puedo desaparecer No entiendo el que se sonríe de pendiente No entiendo el que ahí se siente bien Estoy cansado pero sigo porque la verdad Yo no la hago, dime quién por mí la iba a jugar Hay cosas que nunca salen de mi mente No entiendo el que ahí se siente bien A lo mejor me voy, a lo mejor no estoy Pero nada la suerte dejó Yo a lo mejor me voy La una, las dos, se vienen las tres Las cuatro, las cinco, llegaron las seis Las siete, las ocho, las nueve, las diez y yo No me puedo desconectar No me puedo desconectar Es tarde ya, mire el tiempo y lo sé muy bien No quiero más y no puedo desaparecer No entiendo el que ahí se sonríe de pendiente No entiendo el que ahí se siente bien Estoy cansado pero sigo porque la verdad Yo no la hago, dime quién por mí la iba a jugar Hay cosas que nunca salen de mi mente No entiendo el que ahí se siente bien A lo mejor me voy, a lo mejor no estoy Pero nada la suerte dejó Yo a lo mejor me voy La una, las dos, se vienen las tres Las cuatro, las cinco, llegaron las seis Las siete, las ocho, las nueve, las diez y yo No me puedo desconectar No me puedo desconectar La una, las dos, se vienen las tres Las cuatro, las cinco, llegaron las seis Las siete, las ocho, las nueve, las diez y yo No me puedo desconectar 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 No me puedo desconectar